¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy por Madrid y vamos a visitar las cuatro figuras que han puesto de Harry Potter por la exhibición esta que van a hacer en Madrid que es como los estudios de Londres, creemos, ya iremos a verlo, no hemos ido todavía, no hemos ido porque no está todavía, así que... Y vamos a ir de enero. Y vamos a empezar, bueno, hay un recorrido en un mapa, da una palmada mágica Este mapa que estáis viendo, y como veis hay cuatro figuras vamos a empezar por la tercera y luego no sé a dónde iremos Primero estamos aquí en la escoba, que estamos en la plaza de Callao La escoba está por allí, ahora la enfocaré más cerca y hay bastante cola que no me apetece esperar, la verdad Está recién salida la escoba de la fábrica, está ahí para sentarte y salir volando ¡Ojalá! Ahora iremos a la siguiente Estamos ya en la puerta de Alcalá, con la puerta del parque del Retiro Y aquí está el Foranglia, de la familia Ron Weasley, este que volaba, que era la leche y luego se acababa rompiendo en algún momento, spoiler, spoiler para que no haya visto posible nada Nadie ha visto eso ya, imposible Y aquí está, hay también gente, no hay demasiada, ahora nos haremos una foto, ¿no? Sí ¿Qué más había? Estaba Dobby y... no me acuerdo No me acuerdo, estaba Dobby... no me acuerdo cuál era Yo tampoco Ahora lo veremos, ahora lo veremos Siguiente parada El sombrero seleccionador Estamos aquí en la plaza de Colón de Madrid Iremos aquí detrás, el sombrero seleccionador ¿Lo puedes poner? Aquí me lo puedo poner, no sé, con el cabezón que tengo a lo mejor sí Es bastante grande, así que creo que no nos lo vamos a poder poner De momento estamos llegando a todo por la luz del día Pero no sé... Sí, no creo que último, creo que a Dobby no Creo que a Dobby no Dobby nos va a atacar en la oscuridad con su calcetín Quizás Esto está en la plaza de Colón, no sé si lo he dicho Si lo he dicho, pues ya van dos veces Así que nos vamos a hacer unas fotos y vamos a siete Bueno, llegamos al fin de nuestro pequeño recorrido de fútbol Última parada Última parada y vamos a ver aquí a Dobby en la glorieta de Bilbao Está aquí, ya hemos llegado de noche Aquí está, aquí está Y vamos a ver si nos hacemos también una foto Está muy chulo Está ahí con su calcetín Menos mal que tiene focos Menos mal que tiene focos, porque si no por la noche no íbamos a ver nada Pero bueno, aquí terminamos y despedimos esta pequeña ruta Que esperemos que os guste Por si no sois de Madrid y no os habéis visto Así que, nada Y adiós Nacho Un placer Nos vemos en la feria En algún viajando Y haremos vídeo también de cuando vayamos a la feria aquí en IFEMA Y probablemente cuando volvamos a los estudios de Londres Que estuvimos por separado pero queremos otro Así que darle a like, capullos Y nos mantendremos unidos después de los estudios Chao